¡Vamos, busca la paz, busca la paz! ¡Vamos! ¡Sáquenle, mete el sol! ¡Vamos! ¡Fuerto! 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 ¡Vale! ¿Los carreros los se ha traído? No, pero el árbitro es ahí. ¡Vamos! 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 ¿Vos hoy? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Qué al medio que sigue, hijo! ¡Aplausos! 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 Acabó el partido. Acabó el partido, ganó Porteño por 4 a 0. Estamos con el jugador Waldir Sae. Buenas tardes. Coméntanos, por favor, los goles que has podido anotar esta tarde en el partido. Bueno, fue una oportunidad del partido, ¿no?, que se da. Y teníamos que aprovechar, ¿no? Y así poder, este... Y así poder, este, subir, ¿no? Que es nuestra mentalidad. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Está bastante competitivo, ¿no? Claro. Coméntanos sobre los goles, por favor. Bueno, se nos dieron las oportunidades, ¿no? Ya, este, con cada esfuerzo que has entrenado ya sale eso, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá con Alexis y Pince. Buenas tardes. Coméntanos, Alexis, por favor, el partido. ¿Qué le pareció este triunfo? No, muy buen partido. Estuvimos ahí presionando. El equipo también estuvo presionando, pero nosotros tuvimos el el partido, ¿no? Ahí, presionando, presionando hasta el último. Y ahí nos salieron los tres goles. Estuvimos metidos. Pero, a seguir entrenando, que después nos toca equipos mucho más fuertes, ¿no? ¿Quiénes toca la próxima fecha? Si no me equivoco, con Azolicen, o con Estrella Roja. Pero uno de los dos equipos nos tocan, y uno de los dos equipos son muy fuertes. Ahí, presionando también como este equipo, pero este partido nos salió la victoria a nosotros, y tenemos los nueve puntos asegurados. Muchas gracias, muchas gracias. Alexis y Pince, vamos a ver si podemos conversar. ¡Fabio Paz! ¡No! Sí, lo sé, eso. ¡Fabio Paz, buenas tardes! ¿Qué tal? Coméntanos, por favor, el partido. Tuviste una oportunidad clara de anotar casi al final del partido. Sí, sí, creo que siempre hay oportunidades y, nada, ¿no? A seguir platicando. Claro, coméntanos, ¿cómo son los entrenamientos? Ustedes, ¿te esfuerzo la semana? Sí, sí, bien, bien, bien. Este... Eso nos une más a cada uno de los jugadores, ¿no? Claro, bueno, algún mensaje quizás a los muchachos. A esforzarnos más, ¿no? Y a seguir, a seguir invicto. Nada. Muchas gracias. Sí, bueno, a este triunfo le hemos dedicado a todos, ¿no? A toda la tribuna que ha venido, hinchada de porteño que siempre nos viene acompañando, pues, ¿no? ¿Estás lesionado, parece? Sí, un desgarro que ahora, a último momento, se me ha presentado y, no sé, como anteriormente también he tenido, este... se me ha complicado más y tengo que hacerme tratamiento. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a los muchachos del club? A los muchachos del club que sigan entrenando, que así como venimos ganando todos los partidos hasta ahora, este... tenemos que seguir adelante, ¿no? Y salir campeones de lo que queremos, ¿no? De nuestra serie. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Usted es delegado del club, ¿no? Coméntenos, ¿qué le pareció este valioso triunfo? Lo que reto es decirle que esperemos que la afición chancayana nos siga apoyando y seguir para adelante y que tenga buen resultado para todos los partidos. ¿Qué tipo de apoyo requiere? Económicamente. Ah, claro, ¿no? Para sostener el equipo, ¿no? Porque ahorita el equipo, bueno, al menos para pagar planilla es difícil tener una semana para poder tener medios económicos. Claro, entonces es un llamado a la hinchada para que apoye económicamente. Ah, y con los... Con los apoyos que tenemos, a veces no nos encalza, tenemos que empujar la carreta. Claro. Claro. Gracias. Gracias.